Como una manera de reconocer el esfuerzo de los vocales de mesa, la Comisión de Trabajo despachó el proyecto de ley que les otorga un día de permiso laboral. La medida beneficiará a los vocales que, en las pasadas elecciones del 27 y 28 de octubre, debieron realizar sus funciones durante dos jornadas, incluida la madrugada del lunes 28. Para el autor de la moción, diputado Luis Cuello, la gran mayoría de las ciudadanas y ciudadanos que realizaron la tarea de vocales de mesa se vieron obligados a asistir a sus trabajos o estudios de manera normal el día lunes siguiente a la elección, lo anterior sin considerar que las personas designadas realizaron sus labores por más de 8 horas el día sábado y más de 14 horas el día domingo. Los fundamentos de la iniciativa que modifica la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios plantean que sería justo y correcto reconocer el esfuerzo de los 116.012 chilenos que se desempeñaron como vocales de mesa. Esto garantizaría igualdad de condiciones, independiente de su situación laboral o personal. En ese plano, dispone que los trabajadores que se hayan desempeñado efectivamente como vocales en las elecciones regionales y municipales, realizadas el 26 y 27 de octubre de 2024, tendrán derecho a un permiso de un día. El permiso podrá ser utilizado a su elección dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. El texto asegura que, con este beneficio, se fortalecerá la participación ciudadana, la transparencia y la legitimidad del sistema democrático. Agrega que, al establecer un día de permiso, se incentivará a más personas a participar como vocales de mesa, fortaleciendo así la democracia y la participación cívica en los procesos electorales.